Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Eucaristía, hoy en el décimo sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a pedir para que el Señor, con la gracia de esta Eucaristía, bendiga cada uno de los días de esta semana. Y vamos a pedir de manera especial por la salud de Alejandro Coronel, David García, Dermis Pacheco, Douglas Araque, César Méndez, Jenny Blanco, Gustavo Jaramillo, Luis Renas, Santiago Tomás, Lilian de Tomás, María Álvarez, Familia Cutiño Cantillo, Familia Cerrato Rivera, Familia Breto Márquez, Familia Salgado Mendoza, Familia Becerra, Dayana Tavares, Caterin Dávila, Noelia Andrade, Alicia Rivas, Rodolfo Perdomo, Gustavo Jaramillo, José Rivero, Luz Ámburgues, José Ocio, María García, Delvia Guerra, Agnela Di Lorenzo, Constantín Cetoury, Francisco Bullón, Roswell Romero, Francis Romero, Olga Vázquez, Naida de López. Oro el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Monseñor Juan Manuel Fuentes, Monseñor Jaime Fraga, Doctor José Razzetti, Luis Herrera, Cruz Hurtado, José Vázquez, Luisa Martínez de Lecuna, Víctor Lecuna, Yonger García Durán, Pedro Hernández, Iris Josefina Durán, Iván Durán, Josefina Pérez de Durán, Luis Alberto Durán, Juana Quijada, María Montoya, Ángel Contreras, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Ofte, Caterina Ceijas, Gabriel Villa, Carmen Guerrero, Enrique de Armas, Aspasia Zanza, Lucila Pernía, José Félix Rivas Villalta, Auristela Olmos, Jesús Olmos, Carlos Olmos, Éder Jaramillo, Valentina Llanes, Alicia Jaramillo, José Olmos, Daniel Elías Torres, José Luis Radazuárez, Miguel Vargas, Ezequiel Soto, Fernando Da Silva, Narduy Briseño, Yolanda Salazar de Rodríguez, Ligia de López, Luis Marcelo Pupiales, Gregorita Díaz, Alexander Cuellar, Héctor de León, Judith Sayago, Omar Ascanio, Teresa de Jesús Pérez, Luis Díaz, Alexander Medina, por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a abrir el corazón sabiendo que la misericordia del Señor es más grande que cualquiera de nuestros pecados. Hoy precisamente las lecturas nos hablan de la paciencia de Dios, de su misericordia. Ante ella dejemos todo lo que somos y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Exaltemos la grandeza de nuestro Dios porque nos concede comenzar una semana más en su presencia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú desmuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Tu Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tu Señor eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito seas, Padre, Señor de Cielo y Tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El Reino de los Cielos se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando creces más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El Reino de los Cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasado domingo, el Señor Jesús, en el marco del discurso parabólico, presentaba la parábola del Sembrador. Y en ese mismo mundo agrario, en esa misma línea, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús en continuidad con la predicación del reino, y usa varios escenarios. El agrario, el hogareño, para decir en síntesis, que el reino de los cielos, es aquella acción que va creciendo a través de las cosas más sencillas en la cotidianidad. Por lo que a nosotros los cristianos nos toca no solamente hablar del reino, sino también hacerlo mediante cosas tan sencillas que muchas veces son imperceptibles. Ante lo cual, pues, se conseguirá siempre oposición, se conseguirá siempre, por decirlo así, trampas, pero al cristiano no le compete juzgar esas trampas. Quien las pone, o si son malos, quien las pone, sino simplemente seguir adelante con la predicación del reino, a pesar incluso de las propias debilidades, de las propias limitaciones, confiando en lo que ya nos decía la primera lectura, y es reforzado por el mismo San Pablo, la asistencia del Espíritu. Y esa misma asistencia del Espíritu puede llegar incluso a los detractores de la predicación y la acción del reino. Es muy particular las analogías que usa hoy el Señor, el grano de mostaza, la levadura, pues que son cosas que van creciendo en el silencio. Así es el reino de Dios. La acción del cristiano es una acción discreta y que en la discreción de Dios, pues va haciendo su obra. No nos compete a nosotros medir su tiempo, no nos compete a nosotros medir sus consecuencias. Simplemente, asistidos con la gracia del Espíritu, y claro está, poniendo nuestros dones al servicio de esto, no dando paso a una anarquía, sino al contrario, pues como ya lo hemos dicho, valiéndonos de los dones que nos da Dios, llevar adelante esta acción del reino que se concreta pues en la ayuda a los necesitados, que se concreta muchas veces en un buen consejo a alguien de mi familia que lo está necesitando. En este tiempo de pandemia, pues hemos tenido grandes oportunidades para seguir haciendo vida el reino. Jesús vino a hablar del reino, pero también, como lo hemos visto en esta semana, lo realizó con obras y obras que, pues, procuraban llevar a su justo lugar a aquellos que estaban excluidos, a aquellos que se sentían despojados. ¿Cuántos de los que están con nosotros en nuestras comunidades, cuántos de los que están con nosotros en la familia se sienten excluidos, se sienten despojados? ¿Qué hemos hecho nosotros ante ello? Sí, podemos estar con el prejuicio de que tal vez conseguiremos rechazo de su parte, pero tocar la puerta no es entrar. Aventurémosnos a seguir siendo buenos sembradores, a seguir siendo buenos campos y a poner las semillas del reino a través de acciones sencillas, como un buen consejo, como una ayuda que tal vez la otra persona no esperaba. Y allí Dios hará el resto. confiados en la asistencia del Espíritu que es más grande que nuestras limitaciones en esta semana seamos buenos heraldos del reino. Confiados en esta palabra vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestras vidas al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oren hermanas y hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles como bendijiste la de Abel para que la oración que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. A quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en con conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo el cardenal Baltasar Porras con el arzobispo de Bogotá monseñor Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra con San José su casto y buen esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamores por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos amén fieles a la enseñanza del Salvador nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y danos tu paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y según tu palabra danos tu paz y tu unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes nos preparamos para la comunión recitando juntos el Cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén y la sangre y la sangre de menos Toma, Señor, y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento Todo lo que somos, todo lo que tenemos Tú nos lo diste, todo es tuyo A ti, Señor, lo devolvemos Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta Amén Todas las gracias y bendiciones de esta Eucaristía En beneficio hoy especialmente de los niños Vamos a encomendarlas a la intercesión segura de nuestros padres Santa María y San José Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, José, rico eres en gracia el Señor es contigo Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino Concedeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén A vivir esta semana siendo heraldos del reino en lo más sencillo Siendo como el grano de mostaza Siendo como la levadura Siendo el trigo sembrado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén